...247, le recordamos el número ganador de la noche de ayer, 85-17. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulet Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Las balotas se han detenido, el número 4. Primera balota. Tenemos el número 8 en la segunda balota. El número 8 en la tercera balota. Y en la cuarta, última balota, el número 3. Repito los números, 4-8, 8-3. 48-83 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, 48-83. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30 usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo, El Sinuano, en la ciudad de Cartagena y en todo el departamento de Bolívar. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.